hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre escenas como esta que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla de supermercados totalmente desocupados sus estanterías totalmente desocupadas pues las veíamos en países como venezuela cuba nicaragua bolivia ecuador todos ellos socialistas pero nadie se iba a imaginar nadie se iba a imaginar que esta fotografía que les estoy mostrando en estos momentos es precisamente de un supermercado de los eeuu y ustedes van a decir cómo así y pues si esta fotografía es de un supermercado de los eeuu supermercados de eeuu presentan desabasto de productos desde alimento hasta alimentos hasta productos de limpieza en eeuu diversos supermercados tienen casi vacíos sus estantes gracias a que pues obviamente a la política que ha venido ejerciendo este gobierno de izquierda en los eeuu y esto es lo que pasa donde llega a la izquierda pudre daña todo todo se vuelve una nada hay desabastecimiento encarecen los 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 alimentos la inflación sube la gente se quiere ir del país el desempleo aumenta esto era lo que tenía que pasar esto no se quejen las personas que votaron por joe biden que sé que muchos muchos votos que ven estos vídeos votaron por joe biden y hoy en día se arrepienten pero ya es demasiado tarde muchos creyeron que donald trump se iba a perpetuar en el poder y por eso votaron por joe biden hoy en día se arrepienten y pues en eeuu los estantes de los supermercados han quedado casi vacíos y así seguirá a pesar de los esfuerzos por reponer rápidamente los productos de primera necesidad como leche pan carne sopas enlatadas y productos de limpieza en redes sociales decenas de usuarios han compartido fotografías de los últimos días en tiendas como trader joe's gigan foods y publics entre otras donde se aprecia que los productos cada vez están escaseando más y más y eso que los supermercados están lidiando con el desabasto de productos después de lidiar con dos años de pandemia y problemas relacionados con cadena de suministro no han podido reabastecer lo necesario de sus productos ahora además ahora se enfrentan a otras problemáticas pero cuál es la razón por la escasez de los productos en los supermercados dicen los diarios no porque pues sabemos cuál es pero vamos a leer qué dicen los diarios el golpe devastador de la variante debido al que es altamente contagiosa se sigue enfermando los trabajadores y está creando escasez de personal para funciones críticas como el transporte y la logística lo que a su vez está afectando a la entrega de productos y al reabastecimiento de las estanterías de las tiendas en todo el país además los supermercados están operando con menos empleados de lo normal según la asociación nacional de tiendas de combustible de comestibles y muchos de sus alimentos tienen menos del 50% de su fuerza laboral normal y a medida de la que ha pasado lo que ha ocurrido con este virus continúa muchos trabajadores de la industria alimentaria están optando por no volver a contratar a sus empleados problemas de transporte la continua escasez de camioneros sigue entorpeciendo la cadena de suministro y la capacidad de los supermercados para reabastecer sus estándares estantes rápidamente a los problemas generalizados del transporte se suma el nivel récord de congestión en los puertos del país problemas meteorológicos en las tiendas los compradores vieron durante el fin de semana mensajes pegados en los estantes vacíos en los que se culpa a las emergencias meteorológicas de los retrasos de las entregas como te hemos dicho en este periódico gran parte del medio oeste y el noreste de los estados unidos han sufrido recientemente las inclemencias del tiempo y las peligrosas condiciones en las carreteras miren ustedes cómo están los supermercados en estados unidos en estos momentos totalmente desocupados donde está la carne desocupados increíble esto no sé hace cuánto no ocurría pero está pasando en estos momentos en los estados unidos déjame tú en un comentario qué opinas o por qué crees que esto está ocurriendo en este país gracias por estar acá nos vemos en el próximo vídeo mi nombre es javier y chao